¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy muy bien y sobre todo que estéis pasando unas muy buenas fechas navideñas. Bueno, antes de nada me quiero presentar, como siempre hago, mi nombre es Uxa Rojas y bienvenidos un día más a todos y a todas al canal. Si todavía no os habéis suscrito a él, os invito a que lo hagáis en el botoncito de aquí abajo, en el rojito, en el que pone suscribirse. Bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Hoy es una compra semanal, pero tenéis que tener en cuenta que tampoco va a ser una super compra semanal, porque con esto de las fechas navideñas y todo eso, pues oye, tenemos muchas cositas en la nevera y no nos hace falta a lo mejor comprar tantas cosas como de normal hacemos. Primero gastaremos lo que tenemos y luego vamos comprando ya las cositas que nos hagan falta. Entonces yo me he pasado por Lidl y he comprado pues eso, cositas que me hacían falta para pasar esta semana. Vamos a empezar, os voy enseñando las cositas y a ver qué os va apareciendo. A ver, lo primero que he cogido ha sido este botón de tomate frito, pero es una receta artesanal y la verdad es que a mí para hacer guisos, por ejemplo, de carne con tomate o pescado con tomate o lo que sea, me encanta este saborcito que nos deja. Entonces, si no lo habéis probado, está súper bueno, es un tomate ya que ya está hecho y nos viene muy bien pues para eso, para acompañar carnes y pescados. Deciros que el bote es de 570 gramos. Luego he cogido, como no puede faltar en mis compras, un botecito de estos de alioli que también está súper bueno para acompañar con patatas, tortillas, etcétera, etcétera. He cogido también estas tres cajitas de tomate frito que es un pack de tres, esto siempre lo tengo en casa pues para los macarrones, espaguetis y todo eso. Deciros que el saborcito está bastante bueno y nos saca de un apuro para una comida así rápida o lo que sea. Entonces, siempre que voy a Lidl, siempre suelo coger este pack. Luego también, como podéis ver, siempre los cojo son los ñoquis estos de patata que están súper buenos, se hacen en 5 minutitos aproximadamente añadiendolos en agua con sal y cuando ya vemos que el agua empieza a hervir los echamos y cuando suban a la superficie ya los tenemos hechos. Me gusta acompañarlos también con una salsita y la salsita que he cogido en esta ocasión ha sido esta de salsa de queso. Es una salsa fresca, deciros que también la tenéis de champiñón y creo que hay algo más. Yo de normal la suelo coger de champiñón, pero ahora he probado esta de queso y la verdad es que nos ha encantado. Esto lo podéis utilizar también para acompañar patatas, lo que os guste. La podéis encontrar en la sección de frescos y están súper buenas. Luego también he vuelto a coger este paté de aquí, que también os lo enseñé en una compra anterior, la que hice para Navidad. Deciros que nos ha encantado, está muy bueno porque tiene un sabor muy suave y muy fácil de untar. Entonces como lo siguen teniendo yo lo he vuelto a coger, no sé si es un producto de Navidad o no, pero la verdad es que nos ha encantado para el pan tostado y todo eso. Una cuñita de queso, de estas que siempre cojo, que esto es mi curado. La verdad es que ya os comenté en el vídeo anterior que los quesos del Didel están buenísimos. Entonces otra cuñita de estas, son 300 gramos y para hacer las lonchitas y luego para picar y lo que sea, me encanta tener este tipo de queso. Luego he cogido bacon, que va así en un pack de nos, pero a mí se me ha partido, para hacer pues macarrones a la carbonara, espaguetis a la carbonara, alguna salsita. La verdad es que me encanta este bacon. Se hace también súper rápido y para añadirlo a la pasta siempre suelemos tener en casa porque es raro la semana que no hagamos algún día pasta con bacon, tomatito o con nata o con lo que sea. La verdad es que está muy bueno también. Vale, ahora vamos con la carne. He cogido esta bandejita de aquí de morcillas, de cebolla, que están súper buenas porque son muy tiernecitas y muy jugosas. Esta me gusta mucho, siempre os lo digo, pues para hacer una tortilla de morcilla, cuando me acuerdo, o a lo mejor para añadir al arroz al horno o para hacerla así la barbacoa. Entonces se lo suelo coger también cuando voy allí. También he vuelto a coger esta vez una parrilla de mini que lleva longanizas, morcilla y chorizo y también está muy buena para hacerlo en la barbacoa, que de vez en cuando, a lo mejor, pues algunos domingos, si sale buen tiempo yo, si nos gusta comer fuera. Y siempre solemos hacer esto también a la brasa, que también están súper buenas. Una bandejita de carne picada de esta de cerdo, también la tenéis mixta si queréis y creo que también hay de vaca solamente. A mí para los macarrones me gusta más esta de cerdo porque creo que le da un poquito más de sabor. Nada, pues no tiene nada, es una bandejita de carne picada de medio kilo. He cogido esta bandejita de aquí de 6 hamburguesas, que son de cerdo y vaca, esta sí que va mezcladito. También están súper sabrosas, deciros que esta es de origen de España, o sea que son de aquí. Y es lo que siempre os comento, estas hamburguesas sí que saben realmente como debe de saber una hamburguesa. No como las que podemos comprar a lo mejor en Mercadona, que no es tan mal, pero realmente me parecen como un chicle, no sé si pensaréis lo mismo que yo, que son esas que llevan las rayitas que se ven súper prefabricadas. En estas, por lo menos aparentemente, pues tienen más la pinta de una hamburguesa normal de toda la vida. A mí me gusta hacer las hamburguesas pues a lo mejor añadiendoles un poquito de queso por encima, luego pues la lechuga, tomate, o sea lo que se dice una hamburguesa completa. Aquí van 6 unidades y os las recomiendo un montón porque estas están muy buenas. Todas las hamburguesas de aquí prácticamente me gustan todas. Deciros que tenéis de pollo, creo que hay de espinacas, un montón de variedades. Luego he cogido esta bandeja de aquí de panceta de cerdo, que esto también yo lo utilizo para hacernos de vez en cuando una barbacoa. Y si no, pues a lo mejor también lo utilizo para añadirlo al arroz al horno. Nos gusta mucho, pues eso, a lo mejor lo que os he comentado, un día si queda un buen tiempo decir, pues hoy toca barbacoa, y hacernos una barbacoa afuera, y la verdad es que asadito está buenísimo. Sé que no es muy sano, pero como tampoco lo comemos todos los días, que lo comemos de uvas a peras, pienso que no pasa nada. Todo es bueno si no llegamos a abusar. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Luego también he cogido este paquetito de aquí de lonchas de chopet, que a ver, a mí el chopet la verdad es que no me va mucho, pero por ejemplo a Carla, pues para el coli y todo eso, le gusta bastante. Van 13 lonchas, y creo que estará bueno, no lo puedo decir, porque yo no lo he probado, pero sé que a Carla le gusta mucho. Luego he cogido también este paquete de macarrones de un kilo, no tiene nada más, es un kilo de macarrones, se hacen bastante rápido, en 8 minutitos más o menos los tenemos ya bien hechos. Lo que sí que me gusta es que a lo mejor, no sé si os pasará, alguna vez se me ha olvidado, no que sé, a ir corriendo a pagarlo, y otras marcas enseguida se han hecho blandos, y a mí así blandos no me gustan. Pero bueno, están bastante bien. Un kilo de arroz, que este os lo recomiendo un montón, siempre os lo digo, que este arroz de Lidl me encanta, tanto el que es larguito como este que es el normal. También le cuesta bastante pasarse, porque aquí no le ha pasado, que a lo mejor está haciendo un arrocito de algo y cuando llegamos nos hemos quedado sin caldo, o está muy muy blando. Este arroz está bastante bueno, es uno de los que más me gustan, para ser de marca blanca, porque ya os comento que es de Lidl y no tiene ninguna marca especial, está bastante bueno. Luego, es que este ya lo he abierto, porque las utilicé ayer, y la compra semanal o la estoy grabando hoy, lentejas de estas pequeñitas, que también están bastante bien, se cuecen bastante rápido, y tampoco quedan luego duras ni nada de eso. Entonces estas lentejas también son de Lidl y están bien. He cogido una cajita de estas de puré de patata, pues para acompañarlo a lo mejor con un poquito de carne, o con una ensalada o lo que sea. No suelo hacer todas las semanas a lo mejor puré de patata, pero me gusta tenerlo para acompañar carnes, pescados, o para una comida así muy rápida, que no sabemos qué comer, y en un momentito tenemos hecho. La verdad es que este puré también está muy bueno. He vuelto a coger, he vuelto a coger una masa de estas de hojaldre, os comenté que para Nochebuena íbamos a hacer un rollito de jamón yor y queso, lo hicimos, no os podéis imaginar lo que triunfó el rollito de queso, que no tiene nada realmente, y encima la masa de esta de hojaldre de Lidl fresca, también está buenísima. Vale, he vuelto a coger también un quesito de estos, que también os lo enseñé, también lo compramos para Nochebuena, y la verdad es que a todo el mundo le encantó. Compré, la otra vez compré, creo que era uno de pimiento, de pimentón, me parece que era así, y este suave. Este queso suave, para tenerlo en la nevera, y para después de habernos comido un plato así un poquito más ligero, untarlo en pan o lo que sea, os aseguro que si no lo habéis probado os va a gustar un montón, porque está buenísimo. Una docena de huevos, estos de aquí normales y corrientes, de categoría A, es decir, o sea, una M, yo compro de normal la categoría M, más que nada porque a lo mejor tengo que hacer algún postre o lo que sea, y si los cojo muy grandes, luego ya no me cuadra para las medidas del resto. Bueno, cosas mías, de normal se los cogerá M. Si quiero hacer una tortilla a la francesa, un poquito más grande, pues oye, añadimos dos y ya lo tenemos listo. Una botellita de estas de aquí, de aceite de girasol, más que nada para freír, no tiene más, porque a mí para las ensaladas y todo eso, y para cocinar me gusta más, el aceite de oliva si puede ser suave, pero para freír me da igual, y de normal suelo coger uno de estos. Un paquete de pan tostado, de panecillos de estos así alargaditos, pues lo mismo, para comérnoslo con lo que nos apetezca, para untarle algo o lo que sea. Es un paquete que lleva 300 gramos, y lo que más me gusta es que es así. Pero también me estoy dando cuenta que este no lo he cogido de Lidl, lo he cogido de Mercadona. No me hagáis caso, da igual. Este panecillo de Mercadona también está súper bueno. Lo que ya no sé si el Lidl tendrán de ese tipo, pero vamos, en casi todos los sitios está. Luego también he cogido una tarrina de estas de margarina, de 500 gramos, es margarina de girasol, una margarina normal y corriente, pero esta de Lidl sí que me gusta un montón, porque tiene una consistencia que no es muy dura. Hay otras que a lo mejor las metemos en el frigorífico y luego para poderlas untarle las tostadas o donde sea, nos cuesta un montón. Entonces esta tiene una buena consistencia y de lo normal también la cojo siempre que me hace falta. Un paquete de estos de pan de molde, de este familiar, blanco, normal y corriente, o sea, no tiene más. Deciros que el pan de molde de Lidl está muy blandito, es muy tierno, es lo mismo que os he comentado antes, que para ser una marca blanca, no así muy conocida, pues está bastante bien y lo suelo coger casi siempre también. He vuelto a coger, he vuelto a coger las sobreas estas porque hicimos empanadillas y la verdad es que se ven súper crujientes y súper buena son obleas pues para hacer empanadillas, postres, lo que se nos ocurra. Entonces es una masa en la cual luego nosotros le ponemos, por ejemplo, un poquito de pístola, añadimos atún, las hacemos de jamón yorriqueso, de cebollita con morcilla, lo que nos guste. Y la verdad es que quedamos súper bien, están deliciosas y nos cuesta súper poquito tiempo hacerlas. He cogido también una tarrina de estas de queso normal y corriente, también para untar, siempre tengo, lo que os comenté en el otro vídeo, siempre suelo tener una tarrinita de estas pues para lo mismo, para cuando queramos untar un poquito de queso en pan, este me gusta mucho. Deciros que este es de sabor original, pero creo que también lo tenéis en las finas hierbas, luego creo que hay otro que es suave, el que más os guste. Yo os lo digo de verdad, los quesos de Lidl, igual que los chocolates, es que no me cansaría de decirlo, los yogures y todo eso merecen muchísimo la pena, están muy buenos. Luego he cogido esta caja de cereales que también le hemos abierto ya para desayunar esta mañana, son copos de arroz y trigo integral, pero llevan trocitos de chocolate y el chocolate es chocolate puro, o sea, no es un chocolate con leche. Entonces ya os comenté en vídeos anteriores que a mí lo que me gusta, a lo mejor a mitad de tarde, si voy a merendar algo, no se me ocurre que merendar y tampoco me quiero hinchar mucho, pero lo que hago es cogerme un yogur natural y le añado unos poquitos de cereales, la verdad es que está buenísimo, es una merienda que más o menos dentro de lo que cabe es bastante sana, nos llena también y encima pues oye, estamos comiendo chocolate y estamos comiendo cereales a la misma vez. Luego he cogido una botellita de estas de zumo de limón que ya sabéis que a mí es normal, nunca me pueden faltar porque lo veo que está bastante bueno, es una limonada que no es muy dulce y siempre suelo coger también. Bueno, y ya por último os quiero enseñar las dos últimas cosas que me quedan, ya os he comentado al principio que no era una súper súper compra porque voy a utilizar todo lo que tengo en casa antes de que se me haga malo, lógicamente, he cogido este contorno de ojos que la verdad es que me encanta, es el segundo que compro, no os he hecho vídeo de esto pero sí que tenía pensado hacerlo, lo que pasa es que ahora ya que os lo estoy enseñando os lo digo aquí. Es un contorno de ojos que me va súper bien porque me noto que me hidrata un montón la zona, no me la deja pegajosa, se absorbe enseguida y como ya vamos subiendo de añitos aunque no nos guste, pues toda la cenita esta de aquí de los ojos es súper importante pues hidratarla bien y cuidarla lo máximo posible. Entonces, si este no lo habéis probado os lo recomiendo un montón, es de la marca 100 de Lidl y está muy bien. Y ya por último he cogido también este limpiador de hogar universal que nos sirve para todo, yo la verdad es que solamente lo utilizo para el suelo, deja un aroma súper bueno y la verdad es que no nos da la sensación muchas veces, no sé si les pasará que a lo mejor compramos un frebasuelos o lo que sea y si al principio huele mucho pero al momento es como si no hubiéramos hecho nada. Este por lo menos sí que he notado que en los baños y todo eso me deja un aroma muy fresquito a pino y me encanta. Entonces, si no lo habéis probado muy recomendable, lleva un litro y medio y huele, es que no podéis imaginar lo bien que huele. Huele de maravilla. Este mismo olorcito que olemos aquí va a ser el que luego se nos va a quedar en la casa durante unas cuantas horas. Por lo menos ya que limpiamos que nos dé la sensación de que nuestra casa huele bien, ¿no os parece? Y creo que ya no tengo nada más. Vale, ya no tengo nada más. Bueno, supongo que este tipo de vídeos pues os gustarán porque más o menos os hacéis una idea. No os voy a poder poner los precios totales porque es que no encontro el ticket, o sea, ya no sé lo que hice ayer, no sé si lo guardé en el monedero, he mirado y no lo tengo, por el bolso tampoco lo veo, pero bueno, deciros que la compra esta que os he enseñado creo que está alrededor de 45 euros más o menos todo lo que os he enseñado porque es lo que pagué. Entonces, creo que estaba más o menos por ahí, entre 40 y 45. Llevo un montón de cosas porque llevo carne, llevo bastante carne, llevo tomate, llevo de todo. Entonces, yo creo que Lidl últimamente por los precios los tiene bastante buenos a comparación de otros supermercados, como por ejemplo puede ser Mercadona. No quiero decir que yo no vaya a comprar a Mercadona porque sí que es verdad que hay cosas que solamente me gustan de ahí, pero no sé lo que está pasando que Mercadona se está subiendo a la parra, me la habéis dicho un montón de vosotras y sí que es verdad que muchas veces mirando un producto de una semana y mirándolo de la semana siguiente ha subido un montón. Entonces, no sé si os queréis pasar por Lidl o si os de comprar el Lidl, vais a ver que lo que yo os comento pues que tengo razón y que los precios son un poquito más asequibles y luego lo mejor de todo es que la calidad es buenísima también. Y nada más, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os habéis entretenido un poquito? Pues venga, lo vamos a dejar aquí, os quiero decir que me podéis seguir tanto en Facebook como en Instagram, os dejo los enlaces directos aquí abajo en la cajita de información. Espero que os suscribáis, que me dejéis muchos likes para saber que os ha gustado este vídeo y venga, ¡hasta la próxima! ¡Chao!